El juez que investiga si Messi y su padre defraudaron la hacienda de 4 millones de euros ha decidido que finalmente Messi tendrá que presentarse en los juzgados de Jada y declarar como imputado. El magistrado decidió que se mantengan los planes originales y preguntará al delantero del Barcelona y a su padre por tres delitos contra la hacienda pública realizados entre 2007 y 2009. A pesar de los esfuerzos por parte de la familia Messi por cerrar este caso y por el que el propio jugador del Barcelona ya pagó una cifra en torno a los 10 millones de euros para regularizar sus cuentas con la agencia tributaria, ahora tendrá que responder ante la justicia gracias en parte a la asistencia de la abogacía del Estado que considera que hubo responsabilidad penal por parte del jugador, aunque la Fiscalía de Barcelona considere que el argentino no conocía lo que su padre estaba realizando en su nombre.